¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! Es un angustero, todo lo que ha dicho es mentira, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Porque para mí es un gusto estar aquí, ¿verdad? Y yo quería decir algo al salir y quería decir lo que ha dicho, Coque porque es verdad, es que nos conocemos Es muy guapo quería decir que soy un guapo, que soy un tío de puta madre y que... de verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí contigo con esta banda increíble hace mucho que nos conocemos, pero es verdad hay algo ahí especial ¡Ahorrocho! Bueno... ¡Muchas gracias! Señoras y señores, un aplauso ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Aplausos 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 Dejaré buscar Siempre es como la primera vez Estamos vivos Estamos vivos Antes que me siga bien Y después te vas a buscar Dejaré buscar Enseñar ¡Le 오래ając Dejaré buscar Dévar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!